Mi nombre es Daniel Gallo, soy el director clínico de la Residencia Vendicense, una residencia con personas que tienen trastorno mental y discapacidad intelectual. El proyecto consiste en unas cuantas sesiones relacionadas con poder motivar a los usuarios, activarlos a nivel emocional, activarlos a nivel físico y activarlos a nivel cognitivo. Aprovechamos el entorno virtual que nos puede aportar la nueva tecnología y estamos intentando disfrutar todo lo posible para que también sea motivador al mismo tiempo que hacemos la investigación. Que participen en determinadas actividades nos cuesta mucho a veces porque no les gusta. Y aquí es decir vámonos y se levantan enseguida, casi ni se acuerdan de lo que tienen que hacer luego. En la sesión de hoy, por ejemplo, vamos a reproducir un trabajo que se hace a nivel sensorial. Es una aplicación en la que tú reproduces la voz o un sonido y ellos tienen que repetir qué es lo que estás haciendo o una secuencia. Y ellos tienen que memorizar, con lo cual trabajamos memoria, trabajamos habilidad física, la escucha, la atención. Y entonces son capacidades cognitivas que está muy bien trabajarlas de otra forma completamente diferente de la que estamos acostumbrados en el día a día. La incorporación de este nuevo tipo de herramientas me parece fundamental. Fundamental primero porque en este campo suele ser muy atractivo y la motivación en personas con discapacidad, como en cualquier otra persona, pero en personas con discapacidad, la motivación suele ser muy baja. Entonces me parece súper importante porque es una herramienta muy profunda, muy útil, muy potente además, para poder incluir una actividad nueva y en todo caso también para poder ser más potentes a la hora de poder llegar a cada una de las personas. Me lo paso muy bien. Más tiempo, me gustaría que durase más tiempo. Más tiempo, me gustaría que durase más tiempo.